La triste predicción de Héctor Almirón finalmente se hizo realidad. A una semana de denunciar el robo de su potrillo, y tras un llamado anónimo que lo guió a las cercanías del ex frigorífico Paloni, pudo dar con el cuerpo de su tan preciado animal. Pese a que aún no encuentra consuelo, utiliza las fuerzas que le restan para denunciar el flagelo que terminó con la vida de uno de sus seres más queridos. Recibí un llamado anónimo que me dijeron dónde estaba, que estaba atrás del frigorífico Paloni, que lo iban a Garniagua ahí. Esa mujer que se comunique conmigo, si puede ser, para que me salga de testigo, para poderlo agarrar a esa persona. ¿En qué condiciones lo encontró? En las condiciones que saqué la fotografía, tengo cortado, hubo un hacha, le reventaron la cabeza con el ojo del hacha, y la cabeza, el cobote y el espirazo. Nada más. ¿Entiende que lo hicieron para comer su carne, para hacer un mal al... Mira, comer un animal... No tenés que tener mucho hambre para comerte un animal más o menos limpio, 180 kilos. Lo hicieron para vender, a negocio. Tras descubrir la brutalidad con la que habían matado al potrillo, Héctor decidió que el caso llegue a la justicia. Pidió a la policía que registre el estado en que encontró el cuerpo, y buscó ponerse en contacto con el personal de la protectora de animales, con el fin de que los llamados asesinos encuentren castigo. A nosotros lo ven en la chata, no tenemos narraduras, no tenemos narraduras, lo encuentran con una peleadura en animales, lo hacen causa penal. ¿Y esto qué es? Esto es asesinato. Después de matarlo con un hacha, cortarlo con un hacha, ¿qué es esto?